Como quisiera ser en usted la voltea Como quisiera ser en usted Como yo he sufrido sobre esos días Como quisiera ser en usted la voltea Como quisiera ser en usted la muerte Como quisiera ser en usted la muerte Como quisiera ser en usted la muerte Como quisiera ser en usted la muerte